Me estoy portando mal Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La 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 la... La, 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 la... Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tienen tus ojos Que tienen tu boca Y esos cabellos Niña, que tienen tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña, que tienen tus ojos Niña, que tienen tus ojos Que tienen tu boca Y esos cabellos Niña, que tienen tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Si algún día Si algún día vuelves a mi lado Con todo, con todo, con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Como te amo Y te amaré Niña, que tienen tus ojos Que tienen tus ojos Que tienen tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Qué hermosa noche Qué hermosa noche Qué hermoso cielo Qué hermoso cielo Y estoy tan lejos Del amor Que tanto quiero Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad sería así Mañana Mil brazos Me estrechen Mi boca te desee Mi felicidad Mi felicidad sería Si sintieras Mi cuerpo Mi alma Y todo de mí Amor Mañana Amor Qué hermosa noche Qué hermoso cielo Y estoy tan lejos Del amor que tanto quiero Qué triste es todo Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera, quieto está el viento Y para mí nunca pasa este momento Tal vez mañana mi amor te vea Ruego al destino que mañana así sea Mi felicidad sería si mañana mis brazos te estrechen Mi boca te desee Mi felicidad sería si sintieras mi cuerpo, mi alma y todo de mí Amor, mañana, amor Amor, mañana, amor Amor, mañana, amor Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre Mujer, tu nombre, mi amor Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre Mujer, tu nombre, tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La 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 La, 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 la... Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te extraño Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña Niña Que tienen tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Y eso es lo que hace Y eso es lo que hace Que te ame más Que te ame más Y eso es lo que hace Y eso es lo que hace Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo y te amaré Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y en esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Qué hermosa noche Qué hermoso cielo Y estoy tan lejos del amor Que tanto quiero Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor a mi lado Yo no lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana así sea Mi felicidad sería si Mañana mil brazos Me estrechen Mi boca te desee Mi felicidad sería si sintieras Mi cuerpo, mi alma Y todo de mí Amor, mañana amor Que hermosa noche Que hermoso cielo Y estoy tan lejos Y estoy tan lejos Del amor que tanto quiero Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana así sea Mi felicidad sería si Mañana mis brazos Te estrechen Mi boca te desee Mi felicidad sería si Sintieras mi cuerpo Mi alma Y todo de mí Amor, mañana amor Amor, mañana amor Amor, mañana amor Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Mujer Tu nombre Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más La 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 La, 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 la... Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Quisiera arrancarte de mis sueños Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? Y esos cabellos Niña ¿Qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? Niña Y esos cabellos Niña ¿Qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado ¿Qué tiene en tu boca? 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 Sí Quisiera saberlo Qué hermosa noche Qué hermoso cielo Y estoy tan lejos Del amor que tanto quiero Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor a mi lado No lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad sería así Mañana Mil brazos me estrechen Mi boca te desee Mi felicidad sería si sintieras Mi cuerpo, mi alma Y todo de mí Amor, mañana amor Qué hermosa noche Qué hermoso cielo Y estoy tan lejos Del amor que tanto quiero Qué triste es todo Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana Que mañana Así sea Mi felicidad sería así Mi felicidad sería así Mañana Mis brazos te estrechen Mi boca te desee Mi felicidad sería así Sintieras Mi cuerpo, mi alma Y todo de mí Amor, mañana amor Amor, mañana amor Amor, mañana amor Amor Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Música Y gritaré Tu nombre Tu nombre Tu nombre Mujer Tu nombre Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando a mi edad Me estoy portando mal La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te extraño mi amor que debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño mi amor que debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tienen tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña, que tienen tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña, que tienen tus ojos Niña, que tienen tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo Niña, que tiene tu boca y esos cabellos ¡Tiene tu boca y esos cabellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y para mí nunca pasa este momento. Y todo es bello. Pero el amor a mi lado no lo tengo. La luna espera. Y para mí nunca pasa este momento. Ya sería si sintieras mi cuerpo, mi alma y todo de mí. Amor, mañana, amor. Amor, mañana, amor. Amor, mañana, amor.